Posible reunión de la Asamblea General Extraordinaria de Cancilleres en el marco de la OEA depende de circunstancias que estén pendientes, como el compromiso que asumió el gobierno de respetar los derechos humanos, afirma el ex embajador Edgar Parrales. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, hizo unas apreciaciones respecto a la situación de Nicaragua y dijo que el gobierno de Ortega Murillo tiene pendiente el cumplimiento de compromisos que asumió el año pasado hacia el mes de marzo, que entre otros son, digamos, respetar los derechos humanos, cesar la represión, permitir el reingreso de las asociaciones o comisiones internacionales de derechos humanos, hacer todo lo necesario para garantizar la celebración de elecciones libres, justas, transparentes, observadas, etc. Es decir, en la mira de los Estados Unidos, como principal, digamos, preocupación sobre este tema está en que el gobierno tiene pendiente el cumplimiento de esa agenda. ¿Qué puede pasar? Que si el gobierno insiste en no cumplir esa agenda, entonces Estados Unidos y otros asociados de ellos, como pues Canadá y algunos países latinoamericanos, puedan promover que se dé lo más pronto posible y presumiblemente para tomar la resolución de sancionar a Nicaragua por mantener al país en una situación de desorden constitucional. Parrales agrega que todo va a depender de la actitud del gobierno. Se dice que pronto vendría un diálogo, se habla de eso en medios políticos, y que Ortega lo que está haciendo ahorita es subir su parada para llegar al diálogo fuerte, porque obviamente tendría que responder de los presos políticos, tendría que responder de la represión, tendría que responder de las violaciones a los derechos humanos, y él va con su agenda listo para defenderse y para conseguir lo más que pueda. Noticias 12, Darlen Tellez.